Música Oh, una papita Eh, Judith, él te quiso decir buenos días, una papita por favor Buenos días, una papita por favor Dame una pizza Ella te quiso decir que no te escuchó Dame una pizza por favor Judith, ¿cómo estás? Dame de ese lado nuevo Él te quiso decir, Judith, hola, buenos días, dame de ese lado nuevo por favor Hola, buenos días, dame de ese lado nuevo Judith, yo estaba de una palomita Hola, buenos días, Judith, ¿me das una palomita por favor? Hola, buenos días, Judith, ¿me puedes dar una palomita por favor? Un café Marta, hola, ¿cómo estás? Tú le quisiste decir buenos días, Judith, ¿cómo estás? ¿Das un café por favor? Buenos días, un café, Judith, por favor Un hot dog Un hot dog, Judith, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Me das un hot dog, por favor? Judith, buenos días, ¿cómo no necesitas? ¿Me puedo dar un hot dog? Yo he dicho un agua Hola, buenos días, Judith Es lo que te quiso decir ¿Me cuesta hacer un agua, por favor? Sí, sin olvidar, pero bueno, hola Disculpa, Judith Un agua, por favor Los vuelos modales hoy en día se han perdido Tenemos que trabajarlo cada día en nuestros hijos y en adultos por un mundo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!